Hola chicos, hoy estamos con... Jopalux Pero que pasa chavales Algo soy chavales, como he visto por el titro y por la miniatura Hoy vamos a hacer una cosa super super tocha Vamos a meternos al creativo Jopalux Contra suscriptores Y el que construya una mejor cosa y que yo lo pueda adivinar Se lo compraré en la vida real Siempre me te digo que Todo el mundo suscrito Si quieres una segunda parte quiero 25.000 likes en este video Todo el mundo utilizando el código ARTA Aquí en la tienda de Fortnite Y ahora si que si, que ahora dejo Jopalux de Youtube en la descripción Y los suscribiros, nosotros comenzamos Bueno chicos, nuestros dos primeros participantes Porque esta no es la ronda final Una de estas dos personas pasará a la siguiente ronda Contra una persona totalmente diferente Y el que llega a la final, al final del video Vais a flipar con lo que va a pasar Tenéis 15 minutos para construir la cosa En 3, 2, 1 ¡Cabezamos con esta locura! Migue ha empezado a hacer una cosa super Pero que es super rara, hacer un cuadrado así No se lo que quiera hacer ¿Y tú Jopalux? Yo sinceramente no sé ni que estoy haciendo No sabe lo que está haciendo Pero a lo mejor se está haciendo aquí un restaurante Y quiere que yo le regale el McDonald's Tengo una idea como de hacer como un teclado Lo dijo, lo dijo Bueno, bueno, es que, es que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo ni idea Y esto, bueno, tiene buena pinta, eh Tiene una muy buena pinta este teclado, eh Tiene una muy buena pinta Hermano, está pepino de momento Creo que Jopalux también está haciendo un maldito teclado Pero no lo sé ¡No lo sé! A ver, chavales Mi intención era hacer un teclado Pero la verdad que no sé qué ha pasado Que me ha salido un poco un churro Entonces creo que voy a cambiar de objeto Y rápidamente voy a intentar hacer otra cosa La cual pueda alucinar a Arta Tenéis la idea clara Pero no tenéis cómo hacerla, ¿sabéis? Y la opción de cambiar de objeto a falta de 10 minutos es muy arriesgada ¡Qué chulo te está quedando de momento! Bueno, ya no, no, ahora no vamos a mirar absolutamente nada Porque quiere llevarme una sorpresa ¡Cinco minutos! Cinco minutos, cinco minutos, chicos Yo creo que voy bastante bien No, tío, me está empezando a fallar el ping ¡No, el ping de este hombre! Le está empezando a fallar el internet ¡Oh, palos que puede alandarse en el marcador! La vecina no deja de robarme el wifi ¡El vecino, el famoso vecino! ¡A mí también, vecino, para! ¡Tres minutos, cuarenta y cinco segundos! No quiero llevarme absolutamente ningún tipo de spoiler Y por eso no quiero mirar ¡Daros mucha prisa! Últimos detalles, últimas construcciones Últimas decoraciones ¡Daros prisa porque vienen los ojos del juez! ¡Un minuto, chicos! ¡Daros mucha prisa! ¡Tres, dos, uno! ¡Todo el mundo manos arriba! ¡Todo el mundo para el cielo! Porque viene con las gafas del juez ArtaGamer a revisar vuestros diseños Miguel, a ver, por favor, ven aquí y acompáñanos para describir tu objeto ¿Qué es esto? He intentado basarme en un teclado gaming con luces ¿Sí? Con la mesa por debajo y aquí como en alto Con aquí las teclas que, bueno, no tienen letras Y también he puesto unos detalles de luz Como si fuera un teclado gaming Me gusta este detalle de la rampita Ya que en mi teclado también hay una rampita Me ha gustado mucho el detalle también de las teclas, de las luces Pero es que tenías muchas más luces Y un RGB, como dice ahora misma palabra Está el verde, o sea, están todos los colores Así que yo opino que podrías meterle un poquito de más de colores Me gusta, me gusta tu diseño Pero vamos a ver lo que nos dice Hopalux Bueno, pues chicos, os traigo aquí mi obra de arte Me ha basado en una televisión curva Y como veis aquí está el mandito Aquí el manual de instrucciones de la televisión La pantalla es curva, ¿vale? Y tiene un poco de relieve Estamos viendo ahora mismo un paisaje y un cielo azul muy bonito en la tele La descripción del artículo, Hopalux, lo ha hecho bastante, bastante mejor Ya que le ha añadido unos objetos Pero bueno, eso ahora mismo no importa El teclado me ha gustado muchísimo Pero el detalle de poner aquí un mando para la televisión Aquí de apagar y encender Aquí lo de TV Aquí las dos antenas para pillar más señal Y la televisión curva La verdad es que tengo que admitir Que el diseño de Miggy ha sido bastante, bastante mejor que el de Hopalux Pero me ha gustado más el de Hopalux Ya que ha intentado hacer una cosa nueva Y es poner varios bloques como si fueran literalmente píxeles de la tele Miggy, la has hecho de putísima madre Me encantaría comprarte este teclado Pero la verdad es que la realización de Hopalux no ha sido la mejor Pero la idea ha estado muy, pero que muy bien Así que Miggy, pero el ganador de esta ronda ha sido ¡Mijo Palux! ¡Vamos, chicos! Ya sabía yo que iba a ganar esta En esta ronda, chicos, hemos traído al Tito Leax Contra el ganador de la anterior ronda que ha sido Hopalux Para hacer un P-P, el que gane dos va a tener una ventaja de cinco minutos Es decir, el que gane tendrá quince minutos para construir el objeto Y el que pierda va a tener diez Así que es una diferencia muy pero que muy grande Yo me caño y empezaré ¡Tres, dos, uno, ya! Ojo Hopalux, que pilla la altura Ojo Leax que está por debajo Dios Hopalux, este es muy otaku Madre mía, madre mía, chicos Tengo miedo Es que están ahí, están aquí, chicos Tengo que bajar, si no bajo Y pierdo toda la pelea, que se me hacía arriba Leax también quiere pillar la altura Se pelean, se meten en su cubo ¡Ojo! Le ha pillado la altura, le ha pillado la altura Le ha pillado la altura, están en el mismo cubo Y... ¡Ojo Hopalux, ganador del primer PvP! Chavales, si ahora mismo gana Hopalux Tendrá una ventaja bastante buena ¡Ya! ¡Ojo Hopalux, que lleva la altura! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene! Está tocadísimo Leax Está tocadísimo La anterior ronda ha estado bastante, bastante riñida Pero esta... Esto se está poniendo complicado para los dos Al final voy a ganar yo ¡Pilla la altura! ¡Lo tiene! ¡Se ha metido en el mismo cubo! ¡Se ha metido en el mismo cubo! ¡Uno a uno, chicos! Esto se pone interesante Vamos con el tercer PvP Y el definitivo ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Yo no sé quién va a ganar O sea, yo no tengo mis apuestas Yo no tengo favoritos Pero como siempre Hopalux Pillando la altura ¡No sé cuánto vida está ninguno de los dos, chicos! ¡Tengo miedo! ¡Hopalux ganador! Leax tiene 5 minutos menos Comenzamos con esto Chavales, comienza los 15 minutos En 3, 2, 1 Leax, tú no puedes hacer absolutamente nada Hasta que yo te diga Hasta que pasen 5 minutos Hopalux, ya puedes construir Chicos, que Hopalux va a volver mucho más fuerte Por ahí al fondo vemos las construcciones De los anteriores participantes Leax, ¿tú tienes claro lo que vas a hacer? Tengo ideas Me gusta Ojo que Hopalux comienza con la locura 3, 2, 1 Leax, puedes construir Hopalux Apúrate ¡Ojo Leax, que está haciendo un maldito cartel! Leax se está volviendo totalmente loco ¡8 minutos, chicos! Madre mía, harta Me estoy asustando al ver a Leax Está loquísimo, está loquísimo Lo único que sé es que os quedan 7 minutos, chavales Daros mucha prisa Leax, por favor ¿Nos puedes comentar a falta de 6 minutos Lo que quieres hacer y tus ideas? Bueno, pues mi idea es hacer como Un típico cine Con el que ganarse un poco de dinerillo Que al final siempre viene bien, ¿no? ¿Qué quieres que te compre un maldito cine? Vale, corre, corre, corre Construye, construye Yo no sé lo que está haciendo Hopalux Pero parece que quiere ser un profesor Lo has acertado Chavales, no os quiero defraudar Pero... ¡5 minutos! ¡Ojo! ¿Quién le está robando a Leax? ¿Le quiere robar a Leax? ¡3, 2, 1! ¡Arriba las manos y acabo el tiempo! A ver, Leax, vamos a empezar por ti ¿Qué has hecho? Una pantalla de cine Que la podrías poner en tu mansión Por ejemplo Con su futaquilla para los amigos La verdad es que has parecido loco Pero al final y al cabo me ha gustado lo que has hecho La verdad es que ha estado bastante, bastante guay En solamente 10 minutos Hopalux Buen pero es un corto Os voy a explicar lo que he hecho Solo con verlo sabéis que es un setar, ¿vale? Me gusta, ¿eh? Los focos son muy importantes Joder, hay 3 malditos peces 3 pantallas Madre mía, ¿eh? ¿Cómo vives? Un croma Que es lo que yo necesito ahora mismo Has puesto también una papelera Una silla bastante bonita Una cosita con agua Que esto es imprescindible Y la verdad es que Hopalux El clarísimo ganador de esta ronda Es ¡HOPALUX! Chavales, los dos finalistas Hopalux y Elche Solamente tenéis 10 minutos para construir cualquier cosa Y literalmente Hopalux me está dejando Pobre, no Lo siguiente ¿Qué hace? 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 Yo no soy fontanero, ¿eh? Yo no soy fontanero Pues vale, sí Pues si tu padre sí Pues que le regale a él las dos tuberías, ¿eh? ¡Chicos! Solamente 2 minutos ¡Correr! Yo no sé lo que ha hecho aquí Hopalux Pero es que no entiendo absolutamente nada 3, 2, 1 Elche ¿Qué has hecho? Cuéntame un poquito Una tablet Con su pantalla de... Lo de parte Le diría yo que esto tiene más... Más pinta de que tiene calculadora, ¿eh? A ver, Hopalux Hijo de mi vida ¿Qué es estas dos tuberías? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Son unos Airpods! La mazuanita de Apple No me lo creo Ahora todo tiene sentido Pero toma Aquí está la caja con la luz verde Que están cargados Aquí están los Airpods en sí Venga, cállate Y te lo voy a comprar ya A ver Acabo de encontrar una pantalla curva Curvo Por 168 euros Así que Miradla Está bastante Pero que bastante chula Maldito Hopalux Vamos a añadirla al carrito Perfecto Ay, 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 ay La broma, la broma, la broma Que me va a salir por 150 euros más Este cromo es el que tengo yo La verdad es que Tiene una calidad espectacular Añadir a la de esta Uf, chavales Uf, chavales Al menos estos Airpods Nos van a salir bastante, bastante Entre comillas barato Solo 112 euros 168 112 Y 150 Opalux Esto te va a llegar Muy pronto a tu casa